que es de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico. Gracias a mis compañeras regidoras y a cada uno de los integrantes de las diferentes áreas que tienen que ver con la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico. Damos por inicio a la vigésima novena sesión ordinaria de esta comisión, celebrándose el día 6 de febrero del 2024. Por lo que, siendo las 12 horas con 13 minutos, damos por formal inicio a esta sesión y en cumplimiento del primer punto del orden del día, solicito al secretario técnico nombre y lista de asistencia. Con el orden al regidor que sienta, me permito nombrar la lista de asistencia de los integrantes de esta comisión. Regidora Laura Linhieno Lea Frías. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villarreal. A su representación, Manu Mato y Córtula. Gracias. Regidora Verónica Iztela Murillo Martínez. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Representación. Regidora Presidenta Marta Estela Arismendi Pompona. Presente. Regidora le informo que se encuentra presente la mayoría de los integrantes de esta comisión y por consecutivo me permito nombrar la lista de asistencia de los directores y jefes de eres que nos acompañan en esta sesión. Maestro Alfonso Alvera Huerta, Director de General de Atracción a la Inversión. Representación. Gracias. Lian José Alberto Villa Jauregui, Director de Promoción Económica. Presente. Director Juan Carlos Nuño Gómez, Director de Turismo. Presente. Hugo Bernabe Rodríguez, Director General del Instituto Tonalteca de las Artesanías de Tonalá. Maestro Jorge Arias Montales, Director de Ecología y Cambio Cromático. Licenciado José Samuel Ríos Vallejo, Jefe de Centro Histórico. Juan Manuel Patiño Orozco, Jefe de Mercados. Presente. Marta Soto Castillo, Jefa de Inspección, Reglamento y Dispacios Abiertos. Perdón, la jefa no puede venir. José Trino Campechano Paquín, Jefe de Fomento Agropecuario. Presidenta, le informo que se encuentra presencia. También la mayoría de los directores de esta área participan en esta sesión. En consecuencia, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se declara existencia de quórum legal para sesionar, siendo las 12 horas con 15 minutos del día martes 6 de febrero del 2024. Agradeciendo nuevamente su asistencia a todos. Y, en consecuencia, le solicito al Secretario Técnico que continúe con el orden del día. Como lo señala la Reglada Presidenta, pasando al tercer punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día. Doy lectura. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración de quórum legal. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número 5, participación de directores y jefes de área. Punto número 6, asuntos varios. Punto número 7, clausura y establecimiento de la próxima sesión. Se somete a su consideración, compañeras regidoras, el orden del día y en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Regidora, le informo que el orden del día se aprueba por mayoría. Pasando al siguiente punto del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación del acta de la 28ª sesión ordinaria de la comisión, con fecha del 22 de enero de 2024, misma que se le fue turmada por correo electrónico. Así es, en virtud de que el acta en mención les fue previamente circulada de manera electrónica, les pregunto si es de aprobarse. Regidora, le informo que el acta de la sesión anterior es aprobada por mayoría. Pasando al siguiente punto del orden del día, que es la participación de los directores y jefes de área a la presentación de su informe de actividades correspondientes al periodo de septiembre a diciembre de 2023, así como su plan de trabajo de este año. Dando por inicio al maestro Alfonso Olvera. Sí, antes de dar inicio, deseo hacer, el año pasado a finales ya no nos alcanzamos a ver la mayoría, pero deseo externarles mi agradecimiento, mi reconocimiento por el gran trabajo que se realizó el año pasado en algunas de las áreas, porque ya nuestro presidente tuvo bien hacer nuevos nombramientos, y por eso también es importante conocer cómo recibieron esas áreas, en lo que les podemos ayudar también como regidores integrantes de esta comisión, pero sobre todo, aparte de este reconocimiento y agradecimiento, también es conocer los últimos tres meses, en qué culminó cada una de sus áreas, qué se tiene planteado para realizar en este último año de administración que concluye en el mes de septiembre, y pues bueno, seguir dando y aportando lo mejor de cada uno de nuestras responsabilidades, actividades relacionadas por supuesto con nuestro presidente municipal, que también se las hacen de su conocimiento, pero pues con ese fin de poderle brindar a la ciudadanía, en cada una de nuestras áreas que nos corresponde, la mejor del trabajo que realizamos en nuestras áreas. Entonces, por eso quiero realizar esta sesión, que sea sesión de comisión con informe incluido, y por supuesto con nuestras regidoras integrantes de la comisión presentes. Y ahora sí, daría inicio en representación del maestro Alfonso Olvera Huerta, director de la General de Atracción a la Inversión. Por favor, si nos puede brindar su informe. Claro, buen día a todos. Es un informe simple, sencillo, conciso sobre todo, en los diferentes puntos en que se ha estado trabajando en la dirección general. Empezamos con Atracción y Inversión. Aquí fue el inicio de operación de obra y edificación de la empresa Arca Continental para su centro logístico, el cual se encuentra en Camino Albado. Comienzo de operación del Centro Logístico Access II en su segunda etapa. Eso ya fue pago en permisos, etc. El otro punto que es estrategia de atracción y inversión para el municipio fue la inauguración de operación de obra del Parque Industrial San Vicente en su primera etapa. Este parque va a costar de tres etapas. En esta primera etapa se elaboró con 60 espacios para bodegas. Son lotes pequeños. Estamos hablando de un promedio de mil metros el lote. Vinculación institucional para el crecimiento de las empresas. Es difusión de la convocatoria de precio diferencial. Perdón, esta estrategia de atracción a la inversión, ¿son 60 espacios para bodegas? Es un variable, depende de los terrenos que vayan a alcanzar a comprar. ¿Pero ya hay empresas que se están...? Bueno, están en preventa ahorita. Ah, ok. Ahorita no se dan en construcción. No, están en construcción ahorita. Es elite. Ahí sí ya tienen varias naves industriales. Y sobre todo Axis 1. Ah, ok. Axis 1 ya está, igual que acá continental. Ah, ok. Entonces están apenas en preventa. En preventa. ¿Y el municipio ahí nada más intervino en los permisos para...? Pues sobre todo en hacer coadyuvante, en facilitarle la operación y todo eso. La ejecución. Ah, perfecto. Muy bien, gracias. A la vinculación institucional para el crecimiento de las empresas. Aquí el primero fue difusión de la convocatoria de precio diferencial, donde se beneficiaron cuatro empresas. Apoyo en el trámite de registro de marca de que se beneficiaron seis empresas. Y se llevó a cabo el tercer taller, Conoce tu empresa desde las finanzas. En convenios y acuerdos con el gobierno del estado, en la versión de proyecto turístico para el fericomiso de Guadalcara, que consiste en una propuesta de escultura de imagen turística. El proyecto en tienda de artesanos fue la redacción del manual de operaciones para la misma y su publicación. El portafuelo de terrenos factibles para inversionistas. Y fue la presentación del portafuelo que se encuentra en la dirección general al Consejo de Parques Industriales del estado de Carisma. Y en coordinación con empresas socialmente responsables, que en este caso fue principalmente con marca continental, se ejecutaron dos proyectos, que fue día del voluntariado, donde se rehabilitó un espacio verde, y el otro fue un programa que se llama escuelas de lluvia, que es algo parecido a nidros de lluvia, en el cual se captan aguas pluviales, en el cual se beneficiaron tres escuelas primarias. Y esa combinación, ¿qué beneficio tuvieron las empresas? Generalmente pues darle a conocer de cómo apoyan en el parque, en el área social. Pero de parte del municipio, ¿no tienen algún beneficio de descuentos y licencias? Bueno, se está en el área de tesoría. Eso sí, nosotros ya no entramos. Ah, ok. Perfecto. Eso sería todo. Este, este, la elaboración del proyecto turístico del comienzo de Guadalajara, ¿ahí cómo intervenimos nosotros? En la elaboración del proyecto. ¿En la elaboración nada más? Y la ejecución posiblemente del ritmo. Ajá. ¿Y cuáles son las propuestas de escultura? Todavía está, este, tratando de ver cuáles se van a poder, cuáles son los espacios propuestos. Y hay una serie de seis esculturas, pero todavía no están confirmadas. Entonces, hasta que apruebe por parte del fin de conducir, sería ya conducente y ya poderlo dar a conocer. Ok. Perfecto. Muchas gracias. No sé si tienen alguna intervención. No. No. Muchas gracias. Gracias. Nos saluda al director. De su parte. Gracias. El siguiente. Sería el director, José Alberto Villacabrillo. Gracias. Les están entregando la contestación a la oficina de México, que son los avances, los reportes y los proyectos a futuro que están en la dirección. Primeramente, buenos días. Gracias. Mi gusto. Regidoras, muchísimas gracias. Compañeros directores, funcionarios públicos. Bueno, yo voy a tratar de ser lo más breve posible, solamente resaltando algunas partes importantes, lo que más nos resalta de las actividades que se pidieron de septiembre a diciembre del año 2023. Se les hizo llegar ya los tantos informativos. A mí me cabe señalar que... Para antes, nada más, te damos cuenta de la asistencia de la regidora Celia Serrano. Bienvenida, gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta información se está subiendo mes a mes en la Dirección General de Transparencia y a la Secretaría de la Junta de Desarrollo Municipal. Por si alguien quisiera consultarla de manera más completa y detallada, ahí se les informará. Seguimos trabajando muy fuerte en el área de Plata Nalá con la Bolsa y Ferias de Empleo. Con el tema de vinculación de empresas, vinculamos 10 empresas en ese periodo de tiempo. Tenemos un proceso de vinculación de espera de 57 empresas más para que en total nos terminemos el año de arriba de las 200 empresas vinculadas. Entonces, este sistema de vinculación forzosamente lo llevamos a cabo por el tema de cuidar, insisto, el perfil de los buscadores de empleos en las diferentes ubicaciones que las empresas nos dan como ubicación exacta o ubicación personal de contratación. Todo el tema por el trato de personas. Número total de oportunidades de empleo que hemos generado, 2.344, el servicio superior. Y un punto que me gustaría resaltar es que el 65% son de jóvenes de 18 a 25 años. Entonces, hemos logrado que ese sector de la población se acerque a nosotros con las grandes estrategias y métodos que hemos conseguido de manera personal y estratégica. que está en la dirección para tratar de atraer a los jóvenes a la participación y a la cúsqueda de empleos. Seguimos también trabajando fuerte en el curso de emprendedores. No bajamos la guardia, lo llevamos el martes 12 y el miércoles 13 de septiembre. Más adelante les platico un proyecto que ya lo estamos cocinando. El día de hoy, más tarde, tenemos una reunión con emprendedores del municipio. Algunas asociaciones, algunos colectivos de emprendedores a nivel regional que se nos han acercado para poder hacer lo que viene siendo la SPRENDE, y que se ha tomado la SPRENDE en 2024, la primera en el estado de administración. En esas fechas llevamos a cabo la séptima feria de empleo, el miércoles 18 de octubre. Acabamos de tener ya la octava, que finalizó en el mes de enero, es que fue en el mes de enero la octava. Queremos que lo aproximo, que la décima feria sea el 1. Tentativamente la queremos ser entre junio, junio y julio de este año y que sea una feria macro, como la hicimos en la quinta feria, para poder ahora sí exponer todas las vacancias y a un término de administración, que sería en resumen fuerza de ese trabajo que se ha venido haciendo en promoción económica. El miércoles 15 de noviembre realizamos un evento llamado 5 Empresas Contigo, si alguno de ustedes tiene empresas que se quieren acercar a nosotros para el tema de vinculación, el proceso de las ferias de repente son periodos muy largos, entonces algunas de las empresas se acercaron a nosotros, hicimos estas 5 Empresas Contigo de llevarlas el primer miércoles de cada mes, son dos miércoles por mes, aquí en la plaza, si ustedes pasan estos miércoles van a ver estas 5 Empresas buscando buscadores de empresas, esto hacerlo un poquito más allí para ellos y que puedan también cumplir sus metas de colocación. El jueves 16 de noviembre tuvimos el primer curso de emprendimiento generacional con alumnos del CECATI 97, ese lo llevamos a cabo nosotros, yo fui el que lo llevó a cabo, seguimos promoviendo los cursos de este tipo, sobre todo para que más jóvenes, aparte de que yo siempre he dicho que se debe llevar de la mano el generar empleos, pero también el generar emprendimientos en el municipio, que es más importante que la generación de empleos. Entonces, seguimos apostándole fuerte en eso, el curso fue en la presencia de 100 emprendedores que se sumaron más a este grupo de emprendedores y emprendedoras del municipio y que se ha un poquito más, pues se ha sumado, se ha sido más rico, que cada vez mayor diversidad de emprendedores llegan con nosotros. ¿Y qué más? Director, ¿no está usted en el comité de vinculación de CECATI? No. Es que también, nada más que como hubo un cambio, los chicos, igual si hay oportunidad de contactarse con CECATI aquí en Solidaridad, porque los jóvenes también querían que los pudiéramos apoyar en un tema de vinculación con las empresas, porque desde que inician el primer o segundo semestre, tienen la responsabilidad de empezar a realizar sus prácticas y actividades con las empresas. Entonces, sería bien importante si nos apoyan... ¿En ese convenio de colaboración? Sí, gracias, muchas gracias. Los objetivos y actividades para este plan de trabajo del 2024 son tres ferias más, ferias de empleo, bueno, ya llegamos una, faltan dos para cerrar con el bloque de 10 ferias. Siguiendo todavía seis eventos de seis empresas contigo, en los próximos miércoles de cada mes, como ya lo señalamos, estamos por hacer la primera charla P, charla promoción económica, es una charla para poder transmitir a universidades, emprendedores, empresas en desarrollo y de más interesados, la población en general, las ideas y las fórmulas, sobre todo los métodos de los emprendedores o de los empresarios que ya llegaron. Vamos a tenerse los abro como invitados al dueño de un CERBEN, a la familia Costa, que va a dar una charla a estos jóvenes, y sobre todo, ¿qué es lo que buscamos que les pregunten? El éxito, o sea, es la clave, la mezcla del éxito para que ellos se puedan acercar a eso. Es una charla que la queremos transmitir en vivo, por diferentes plataformas, no va a tener ningún costo, y ya les pasaremos la fecha del CERBEN para que nos acompañen. Cursos y capacitaciones para emprendedores, dos cursos más, ya también se los queremos saber. La Feria de Emprendedores es una feria, es la escogería Emprende Tonalá 2024, es una feria de gran formato, donde se van a instalar un toldo gigante para la comunidad de 60 emprendedores, 60 emprendedores, la habitación de Tonalá, 30 Tonalá, 30 lo abrimos a la zona metropolitana de Guadalajara, colectivos, demás empresas para enriquecer entre ellos el tema y el esfuerzo del emprendedurismo. Va a haber desde marcas de vino tinto, marcas de calentadores solares que han diseñado algunos alumnos de Puto Nalá, como marcas ya conocidas, como Cuali, por ejemplo, está Cafeino, que es una de las marcas que entró a Oxxo, a la marca de Andapil, entonces es una feria que también vamos a tener, hay una sala de venta y de consumo, porque lo que se requiere es que la gente se quede consumiendo los productos, y también va de un escenario de música ambiente para amenizar ese tema, lo que queremos el objetivo es que la gente se quede el mayor tiempo posible consumiendo los productos que se van a vender. Esa feria, el municipio tentativamente, hablando con el presidente, va a costear el 50% del mobiliario y una hora de inauguración, un tipo de mariachas, no se entendió, para poder andarle, ahora sí, como un nivel diferente a la expo. El lugar está tentativo de vivir en este momento, se pensó en hacerlo en el malecón de la presa de la copia, vamos a ver cómo nos va, con el tema de difusión, no lo hemos acarrizado, porque se puede hacer una difusión masiva, la segunda era el paseo de los guardianes y con la tercera opción aquí en Panalacén. Sería un sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y invitar a toda la población en general. Por nuestra parte es todo, si hay alguna información a esta que nos quieren consultar, estamos abiertos en una posición de edificio o aquí va a ser. Muchas gracias, director. Nada más también para la dirección general de operación y para usted, director. El año pasado se inauguró de parte de la Cámara de Comercio de Tonalá un centro de atención, y no sé si hubo vinculación con ellos y la repercusión de si se pudo trabajar o pudimos apoyar también a través de la Cámara de Comercio nosotros en el municipio, ese centro de atención para emprendimiento y empresarios. Bueno, comentarle que toda la cuestión logística la llevó directamente la Cámara de Comercio. Entonces, nosotros ya no nos supimos también hasta el momento de la inauguración porque fue directo con SEDEC. Entonces, ellos hicieron todos sus aportaciones, sus necesidades y hasta ahí. Ya no también ha habido ninguna acertación con nuestra área. Yo creo que sería importante a la mujer que pudiéramos contactar. Los voy a contactar porque recuerdo que cuando se inauguró mencionaron que iba a haber más de 600 trámites municipales, estatales y federales donde pudieran dar orientación. Entonces, nada más a lo mejor para que nos puedan dar un porcentaje de qué trámites fueron los interesados a conocer, que nos competan como municipios sobre todo, ¿no? Sí, sí. La siguiente sesión yo creo que hay que convocar a la Cámara de Comercio para que haya esa vinculación también. Algo que se me pasaba así rápido, se hizo la invitación, termina, le comprende a esas ferias que ha hecho aquí mi compañero Rino. Por ahí le hicimos la invitación para poderlo sumar y que sea algo más productivo, ¿no? Está la invitación abierta, si quieres sumar. Bueno, muchas gracias y mi reconocimiento a ti y a todo este tipo de trabajo por el trabajo que he realizado. ¿Quién sigue? No sé si tengan alguna pregunta. Yo una pregunta, igual a las oposiciones generales al final, pero nada más preguntarte, Beto, si seguimos colaborando de alguna manera con la Secretaría del Trabajo. Sí, todavía. Lo omité, bueno, por tanta información que traemos, pero sí yo voy a hacer un acuerdo simbólico el 20 de junio de 2012 y la Alianza de Inclusión Laboral, es el Servicio Nacional de Empleo, de UR. Nos damos, en ese periodo de tiempo, fueron a cinco personas. Y sí cabe resaltar que es un programa bueno porque está dirigido a personas con discapacidad y personas a adultos mayores. Hemos enviado a cinco personas en ese lapso que se nos pidió de información de 9 de diciembre, perdón, de septiembre a diciembre. Pero sí seguimos al día. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Beto. Les damos el uso de la voz al licenciado Juan Carlos Muñoz Gómez hasta por 10 minutos, por favor. No me limites. No, no sea maldita. Se va a llevar toda la sesión. Un momento de ser rápido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Para nosotros es importante la atención al turismo. Los que nos vienen a visitar finalmente quienes nos vienen a dar de comer. Entonces, la atención es fundamental. Y siempre nos hemos dado la tarea de atender particularmente en todos los dos módulos que tenemos. Vamos a aperturar un tercer módulo, un módulo itinerante, de tal manera que hasta ahorita la atención en los últimos tres meses, tres meses no son seis, son tres meses, son las siete mil turistas que se han atendido en los módulos. Entonces, pues hemos tenido un buen resultado, la verdad, y estamos muy contentos por ello. Los recorridos turísticos guiados, es decir, todos los días hay un recorrido de 12 en el día. Y ahí en mayor o menor cantidad, pero siempre parten. Hasta ahorita se han compartido la experiencia de los 75 turistas en los últimos tres meses. La participación en las diferentes expos de Guadalajara, en la Expo Guadalajara, en ENAR, pasó en noviembre, perdón, en agosto. Y esta última, que va a ser la semana que entra, estamos participando permanentemente en todas, en compañía de los municipios de la zona conurbada, la zona natropolitana. Entonces, la participación de tonalidad ha sido excepcional y fundamental, porque ahí siempre tenemos las 12 horas, todos los días, personal compartiendo la experiencia muy limitada a todos los que participan en las expos. Las capacitaciones, las capacitaciones que hemos tenido, que se han venido desarrollando en el municipio, que son capacitaciones emitidas y compartidas por la Secretaría de Educación Pública, no por la dirección del turismo. Todos los que participan en las capacitaciones están acreditadas debidamente por la Secretaría de Educación Pública. Para nosotros es fundamental que todos los restaurantes y los hoteles estén capacitados y tengan la mejor forma de recibir al turismo, porque de ahí parte de que nosotros tengamos una calidad total en todo este tipo de empresas que tienen de primer contrato. decirles que seguimos al 100% los fines de semana en los 12 hoteles, 480 habitaciones y estamos al 100%. Entonces, para nosotros es fundamental, partiendo desde que llegamos, que estamos a un 30 o un 40%, por eso estamos en 100% y por eso estamos contentos. Yo creo que para nosotros es un parámetro el que los hoteles estén saturados. Bueno, bueno, que no, si quedas más tiempo, más tiempo les digo. Las danzas folclóricas ya fueron de tres países. Este año esperamos hacerlo por lo menos de seis países invitados, que todos vienen para compartir lo que mejor saben hacer. El sorteo de viajes, que es cada tres meses hasta ahorita, son tres sorteos con 1100 ganadores, de tal manera que para los que viven aquí, que pueden tener la oportunidad de participar en ese sorteo, es muy motivante que vengan y conozcan su municipio. En esta ocasión también mandamos gente, esperamos en esta ocasión recibir gente. Siempre mandamos seis, siete caminos, mandamos a todo el interior del Estado. En esta ocasión, ojalá y nos hagan el favor de mandarnos los caminos para traerlos para Catamano. ¿Eso lo platicó con la directora de turismo del Estado? Sí. ¿Y qué le comentó que sí? Mañana me lo resuelve, ojalá, 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 estamos haciendo los trámites necesarios para que desde que lleguen aquí, se sientan acompañados, todos los que cumplen a visitar. Oiga, director, perdón que me regrese un poquito. A los que vinieron en el Encuentro Internacional de Danzas de Panamá, Perú, ¿el municipio les apoyó con algo? ¿En transporte, alimentos, hospitales? La verdad, no, pero... Es que me lo han estado pidiendo y la verdad no hay. Sí, no hubo recursos. Presidente de la comisión, para que le asignemos tantito recursos. Está aprobado un presupuesto para todos los eventos y festividades, de ahí pueden disponer. Para tenerlo presente, cuando se requiera, porque algunos llegaron conmigo, pero ya viene de este tiempo, pues no podíamos ni hacerlo por el pleno, pero ustedes que tienen más acercamiento con ellos desde el tiempo anticipado, si hay eso que lo hagan llegar para proponerlo a la comisión de edición. Mucho gusto, ¿cómo no? Muchos gustos, sí. Agradecerles puntualmente el que nos estén apoyando, ¿no? En mayor o menor quantía, porque sí, la verdad, para nosotros es fundamental el hecho de que se sientan bien recibidos, ¿no? No nomás es llegar y recibidos, que hay gratos a pausa, sí que les va a dar bien. Compartirles que de la dirección, hay veces que tenemos que... que los turistas que vienen en camiones, a veces que hasta las 2 o 3 de la mañana los acompañan. El camión se descompuso, ahí está. Que el camión se averió, que no ha llegado el camión, hay un acompañamiento por parte de la dirección de seguridad pública y personal de la dirección de turismo para poder... que no tengan ningún inconveniente, porque hay gente que viene, hace sus compras, pero ya se van sin 5, ¿eh? Se van sin un 5, ya nomás entrando, que lleguen y que los vayan a ir. No, los acompañamos. Hay veces hasta que tenemos que pagarles algún alimento para que se vayan a encontrar. Y eso, obviamente, agradecerle al maestro Alfonso, a su participación, porque sí hay que recuperarles, ayudarles con un refrigerio. Con la noche. Obviamente seguimos con el turismo digital, donde estamos compartiendo todos los videos de todos los empresarios y comerciantes y artesanos, donde podemos compartir lo que mejor saben hacer. De tal manera que esto ha sido bien visto, no lo ha sido nosotros, lo han visto en los números de likes y listas y reproducciones que tiene desde la plataforma de dirección de turismo tonaladas y como la plataforma del gobierno municipal. La verdad, está muy bien posesionado. O sea, entre otras cosas, porque la verdad es que quiero extenderme mucho, pero decirles que estamos muy contentos por la supervisión que ustedes hacen para nosotros, porque para nosotros no es venir comprometernos con qué les vamos a hacer, sino que estamos muy contentos porque, de veras, los receptores los tienen hacia nosotros y cosas que se los agradecemos. No lo vemos como un objeto de que nos han de... Acabamos de pasar una auditoría, y nos hacen una observación porque no tuvimos personal que hable inglés. Pues la única observación, necesariamente ahorita no han habido recursos para poder pagar ese curso de inglés. Pero sí, la verdad, compartirles con gusto de que se acaba de culminar una auditoría, no más esa observación. Pues muchas felicidades, mi reconocimiento. Por favor, haga lo mismo extensivo para cada uno de sus integrantes a su equipo. Sí, gracias. Muchas gracias, director. Muchas gracias. ¿Perdidora, saluda o servicio? Dos preguntas. Claro. Bueno, una, entiendo que los recorridos son también a necesidad de los turistas, pero ¿qué puntos son los que ustedes ofrecen en general? Y la segunda, en cuanto a turismo digital, ¿colaboran con el gobierno digital? ¿De qué manera los difunden o si es por sus propios medios? Para empezar, por ejemplo, ¿de cuántos llega el turismo? Los recorridos son las doces, sí. Se van a hacer un recorrido por 45 minutos, pero si lo quieren ampliar, nos podemos ir a 2 horas, 3 horas, 5 horas. Si el turismo, voy a estar aquí 5 días, 5 días, perfecto, 5 días nos podemos ir sin repetir lugar. Es decir, podemos visitar hasta 360 espacios donde están artesanos, lugares, historia. Hablar del centro de Tonalá es hablar, nomás de puro centro de Tonalá, 4 horas. Hablar de lo mágico que tenemos en la zona centro sin llegar al ser la reina, que es otro punto madular, pero que también, la verdad, nos sobran lugares, afortunadamente. En el caso de cómo compartimos todos los servidos que se hacen desde la dirección, tenemos una plataforma autorizada por el gobierno municipal para poder compartir dirección de turismo Tonalá y a una vez lo compartimos con la plataforma del gobierno municipal. Le damos el uso a la voz, no se encuentra nadie del Instituto de las Artesanías, ¿verdad? Ni de Ecología. Entonces, le damos la voz al licenciado José Samuel Ríos Vallejo, quien acaba de ser recientemente nombrado como jefe de centro histórico. Bienvenido también. ¿Cómo recibió su área y en qué formas apoyarle, licenciado? Sí, como le indica, en realidad, primeramente agradecer a la mesa y al presidente de esta comisión, a los lectores que se encuentran presentes y a los que los representan también. Generalmente, mencionarles que el día 23 de octubre del año anterior, por instrucciones del presidente municipal, recibo la jefatura del centro histórico. Y me doy cuenta con todas las necesidades que tenemos en este centro. Y hay un punto muy importante que quiero dejar asentado en la mesa. El día 24 de febrero del 2022, se aprobó un patronato mediante Cabildo, donde se crea el patronato del Centro Histórico y Barrios Tradicionales del municipio de Tonalá, con una capacidad jurídica en su artículo cuarto, donde dice que se crea el organismo público descentralizado, el cual no tiene función. Me gustaría mucho poder contar con el apoyo de todos los regidores para saber en la naturaleza jurídica si el reglamento va a fungir como OPD o solamente ya como un reglamento sin ser un organismo que está funcionando y que está aprobado. Es un tema que me gustaría mucho tocar en el tema de la reglamentación del mismo centro, porque no solamente abarca el centro histórico, sino también abarca barrios tradicionales del municipio. Entonces hay mucho que abarcar, mucho que trabajar, y a lo mejor los tiempos no alcanzan. Ahí sí quisiera mencionar que quien encabeza es el presidente municipal y la secretaria es la que manda a convocar, y sí tomamos protesta los que estuvimos aquí, nosotros integrantes, pero nunca nos volvieron a convocar, nunca nos mandaron una propuesta de reglamento, se había dejado hasta que pudiéramos permitirles un espacio que se acondicionara donde está el museo, pero todo quedó bien. Entonces, manifiesto ese tema que se debe de tomar en la mesa. ¿Qué hacemos como centro histórico? Pues atendemos principalmente el comercio informal, que de verdad es un reto día con día lidiar con diferentes formas de pensar, de actuar. Una necesidad que tienen de trabajar, pero también una necesidad de cuidar nuestro centro, tanto la responsabilidad de cuidar al comercio formal, como en este caso el comercio informal, y pues hemos tratado de tener un trato digno con todos ellos, sin menoscabar sus integridades, tratando de otorgar a los que ya tienen su derecho y su permiso, pues a los que ya lo tienen y los que lo perdieron, porque me ha tocado temas que llegan personas, no hay un jefe visto de hace dos años y pues lamento comentarles que no se pueden renovar, porque hay un reglamento en el área de mercados que prevé esa circunstancia de un lapso no mayor a tres meses para poder ser revocado si no se renueva. Ahora bien, también tenemos temas operativos donde vemos la limpieza del centro histórico, donde a través del área de servicios generales nos proveen de material para poder pintar las bancas, se trabajó en el lijado de las bancas, pintada de las bancas, traemos el tema de los barrenderos que también tenemos alrededor de 15 a 22 días que nos los regresaron al área del centro histórico porque se hacía cargo de aseo público, nos los regresaron y estamos tratando también de llevar un control en cuanto al tema de la basura, que el conflicto son los jueves al terminar el Tenguis y el domingo al terminar el Tenguis, porque se supone que deben de recoger la basura y a veces no la recogen bien y son temas de los cuales estamos trabajando y tratando de llegar a un plan para que podamos llegar a una estrategia de que el día viernes o el día lunes el centro amanezca limpia, que es un reto que yo creo que todas las áreas que han pasado del centro lo tienen. Tenemos el tema trabajando al personal del centro histórico que no es mucho, retirando publicidades en postes, tratando de tener precisamente para que en el área turística la imagen se vea agradable con las personas que llegan al centro y pues que el impacto sea bueno. Bueno, y durante las noches tenemos un lavado constante de la plaza principal, de nuestra plaza grande, donde intentamos que se vea bonito, que se vea limpio, espero que ustedes como requeridores lo hayan notado porque le hemos hecho mucho esfuerzo, terminamos a la 1, 2 de la mañana la limpieza y todo esto es para que pueda la gente estar contenta, que nos podamos sentir identificados. Estamos tratando de hacer una labor loable y agradezco mucho la apertura, agradezco mucho el llamado que me hicieron en esta reunión, yo ya quería conocerlo, ya le había externado aquí al secretario el tema de la importancia y sobre todo manifestar el reglamento de nuestro centro histórico para saber con qué fundamentos vamos a estar. De mi parte es cuánto y agradezco. Sí, una pregunta, ¿cuánto personal tienen ahí? Tengo un personal administrativo en la oficina de cuatro personas, un personal operativo de alrededor de siete personas y barrenderos tenemos el turno mañana, tarde y noche, 39 aproximadamente. ¿Ejecutas presupuesto? Ejecuto, no, yo no recabo. No, no, pero por ejemplo, ¿tienes asignado un presupuesto actuarle? No, si vamos al tema López, sí, pero asignado... ¿Contigo nada más es...? En el entendido... ¿En el organigrama personal? No, porque dependo de la dirección de servicios generales. ¿Y te podemos apoyar el organigrama? Pues... ¿Ves lo del... Sobre todo el apoyo sería que nos dieran los insumos para poder, un ejemplo, los barrenderos los traigo reciclando las bolsas porque les tengo que dar por semana alrededor de 3 a 5 bolsas para la recolección de la basura. Entonces es un tema cansado para ellos porque la gran mayoría son adultos de la tercera edad. Entonces resulta ese ser que como no hay bolsas, el señor tiene que ir aquí atrás de donde está el templo, ahí tiene, gracias a la atención del jefe y así nos dejó un camión de la basura rico para que lleguen, descarguen la basura, regresen y vuelvan a hacer las recolecciones. Entonces sí es un poquito pesado pero tenemos el apoyo del área. Lamentablemente no nos dotan de tanto material porque no hay recurso. Digo, no hay recurso que alcance yo creo que para ningún área, todos sufrimos de lo mismo pero sí son temas que nos interesan para la imagen de Tonalá. Realmente sobre todo si nos dotaran de los insumos que necesitamos en los tiempos que también menciono que la directora Maritza nos trata de darnos las atenciones correspondientes, cuidando sus protocolos y sus medidas que nos ayudaran, sobre todo. Hay de repente delegados que tienen comercios aquí en el centro que me mandan fotografías de que apoyan y colaboran con la limpieza. Ahorita que están las áreas que corresponden también a comercios y a permisos, no sé qué tanto pudiéramos hacer como un sorteo entre los comerciantes que nos pudieran apoyar a lo mejor un día a la semana o dos días a la semana en la limpieza. ¿Puedo tomar otra palabra manifiesto? En relación a los delegados del centro que son, exceptuando jueves y domingo, aquí el centro, realmente sí hay un acuerdo y silencio. Mi problema es jueves terminando el tienguis y domingo terminando el tienguis. Ese es el único detalle, cuando se levanta. ¿Sería para prácticamente ver ese tema con esos delegados del cero posible o ya no sé el acuerdo que se haya tomado? Creo ya estos últimos mes y medio, dos meses, a reserva del comentario que me da aquí mi director de mercados, ya el tienguis se ha estado levantando temprano, pero sí sufrimos con la basura, no igual, pero sí de todas maneras es un poquito manifiesto el domingo, porque el domingo no tengo personal desde sábados, domingos y días festivos. Entonces, tratando de hacer la negociación con algún barrendero que nos ayude, tiempos por tiempos, es un detalle que sí nos genera, pues tratamos de resolver y no generar problemas. Gracias y bienvenido al área. Sé que estaba en otra área, pero bienvenido también a esta área. Gracias. Claro, gracias. Y lo que se necesita estamos para apoyar. Claro, gracias. Directo, por favor. Buenas tardes, Juan. Muchas gracias, respetidores, por la invitación. Seré breve, daré una información generalizada. Dentro de lo que nos ha dado los objetivos alcanzados, logrados, en el área de mercados, a un año, un mes, cuando llegaron a mercados, 6 de enero de 2013, a diciembre último, hubo la comparativa del año 22 al 23, un incremento en la recaudación de un 40%. Tenemos una cifra del año 22 de 6.188.000 pesos, a lo que recaudamos en el 23, 8.395.000 pesos. Creo que es una cifra buena, dentro de lo que pretendíamos ser más posible que se logra el incremento y se logra hacer. ¿Cuál es lo que viene? Pues tratar de incrementar un 20% más hasta la hora de iniciar la administración. Dentro de lo que ha sido mis facultades, se han otorgado 629 permisos nuevos en todo el municipio. Centro histórico, creo que estamos en cero, no se ha otorgado uno solo. Tenemos 44 bajas administrativas, 296 sesiones de derecho, ya sea traspasos o que no ceden a las mismas familias. Estamos ahorita atareados con la actualización de los censos de los tiempos. Es una labor un poquito media compleja por la situación de los delegados, que se oponen, de cierta manera, a dar o no recabe la información por los temas del celo, de sus áreas que sabemos que nos cuentan con ciertas áreas, pero estamos en nada. Esta información se la estaría llegando mañana, ya viene derivada a todo, y pues creo que ahí vamos con un objetivo de las metas. Pues reconocer su trabajo también, director. Qué bueno que lo importante, sobre todo en los cambios que se realizan en los encargados de las áreas, es que se note la diferencia y qué bueno que hubo una recaudación superior, que al final de cuentas esa es transmitida para que haya mejor prestación de servicios públicos. Entonces, mi reconocimiento también a su trabajo y a los que integran cada una de sus áreas. Muchas gracias. Representación de Marta Soto. ¿Cuál es su nombre? Alma. Alma Mamí, sí. Buenos días. Una disculpa de antemano por parte de mi jefa, la ciudadana Marta Soto Castillo. Ella es la jefa de inspección... Perdón, todavía no me acuerdo del... Son reglamentos y espacios abiertos. Ella apenas el primero de enero, formalmente, más bien, al primero de enero tomó posesión del cargo. Anteriormente estaba en la arquitectura de archivo municipal. Ella es... Bueno, la intención era venir, desafortunadamente no puede venir, está muy enferma de la garganta, tiene gripa y no... Prefirieron no asistir para no contagiar a los demás. Y me... La instrucción fue que me va a mandar por escrito su... Su informe. Y que una disculpa... Le dicen que estamos a la orden. Nada más una observación. Nos hicieron llegar comerciantes, sobre todo aquí de Zona Centro, que se estuvieron poniendo sanciones durante el primer mes. Ya lo sabe el presidente municipal, lo hicieron inclusive hasta en el Pleno del Ayuntamiento de Conocimiento. Durante el periodo, por así decirlo, de tolerancia o de gracia para poder hacer los pagos de las licencias y los permisos correspondientes. Entonces ahí hubo algunas quejas de parte de los comerciantes por la poca tolerancia que se les dio cuando sí tenían la oportunidad sobre ese mes, el mes de enero, de poder estar pagando los permisos y las licencias. Inclusive nos hicieron llegar algunos regidores para ver si les pudiéramos hacer algún descuento, pero pues dejarle de conocimiento que sabemos que va entrando al área, pero que si haya mayor comunicación o no sé si la ha habido con el jefe de Centro Histórico y con el director de Mercados para que no se pueda dañar tanto a los comerciantes. Sí, de hecho tengo entendido. Bueno, no tengo entendido. Tengo el conciente. Sí, en relación a la toma de posición de la fiesta de inscripción, empezamos a hacer un recorrido, pero solamente hicimos apercibimiento. Yo tengo las manos. Ahora, en el tema del comercio, hablo de comercio informal porque ya no veo licencias de comercios establecidos. Sí. Solamente veo el tema de los comercios informales y los trabajos que hicimos fueron precisamente ver el tema de las esquinas, que estuvieran libres, y temas como esos y se les apercibió en los operativos que tuvimos en conjunto ella y yo, pero no me tocó ver ninguna sanción. Ahora bien, si hay alguna sanción real a los comercios informales, pues ahí sí yo no puedo tener cabida porque no es mi área, pero sí solamente hicimos tener comunicación. Sí, sí hubo. Les digo que me hicieron llegar, porque les comentaba, es que vieron de haberlos apercibido para que ustedes pudieran, para que pudieran en tiempo y forma ir a las áreas con los comercios a pagar, pero sí fue por la falta de la renovación de sus licencias, por la falta de renovación de sus anuncios, me los hicieron llegar. Entonces, pues bueno, también ese es un tema que no quería dejar de comentar en la mesa porque sí fueron varios los comerciantes que me hicieron esa observación y que se hizo, no lo presenté bien en el Pleno del Ayuntamiento, pero se presentó por parte de otra regidora en el Pleno. Sí, abonándole rapidísimo a lo que comentan. Inclusive no fue ni siquiera un tema aquí en el Centro Histórico, en el Tonalá Centro. Su servidora vive en la mesa, se la quitan, entonces tanto en el negocio familiar como en los vecinos, porque llegaron a comentarme el tema. La primera semana que estuvimos ya de regreso, que nunca paramos todos los que estamos aquí, pero sí se presentó el tema, les digo, no nada más aquí, sino en muchas partes del municipio que llegaron con tema de sanciones, ya ni siquiera percibimientos, pero a los que pude alcanzar a orientar de no, miren, tranquilos, tienen el mes para ir a pagar y son comercios establecidos. No estamos hablando no de ni siquiera algún puesto a informar, sino de negocios establecidos. Sí, pues es que tengo entendido, o sea, lo que me corrija el licenciado, hubo uno de los operativos con espacios de fuera de las exhibiciones, ¿no? Fuera de los 50 metros, creo que esas fueron las principales observaciones que se hicieron, porque muchos no tienen permiso para la exhibición de 50 centímetros y lo tienen que tener. Y creo que ahí sí hay una confusión también entre los ciudadanos, porque los ciudadanos piensan que porque pagan el permiso por dentro, tienen derecho a por fuera. Entonces, si hay una mala información a los ciudadanos, porque los ciudadanos piensan que ya con ese permiso ya lo van a... ya tienen el derecho a esos 50 centímetros. Pero igual, yo le paso la información a mi jefa, pero sí sí hay mucha desinformación por parte de la misma autoridad a los ciudadanos. Porque creo, no sé si, corríganme, creo que no hay tolerancia para esos permisos. Creo que son por tres meses, como comentan, o algo así. Los que ya están, se han estado probando, como lo mencionó el director de mercados, permisos nuevos para el tema informal o espacios no se han otorgado. Y efectivamente, los observativos que estuvimos viendo en el centro histórico solamente se dieron apercibimientos. Y creo que el apercibimiento tiene una vigencia de 15 días para ponerse en regla. Y si el inspector vuelve a llegar, ya puede dejar la multa. Ya en esos temas, ya no aburré, me tocó ver los temas. La gente se retiró muy amablemente, se les hicieron las indicaciones de formas cordiales. Hablando solamente del centro de Tonalá y en el tema informal, que son los 50 centímetros para afuera donde yo tengo cabida, pero yo no tengo la facultad de sancionar. Pero solamente fue, sí hicimos alrededor de tres o cuatro rondines y fueron en ese tenor. Ahora sí desconozco las demás informaciones. Pero sí hemos estado trabajando en conjunto el área de mercados, el área de inspección y el área de servicio histórico y compresión. Muchas gracias. Gracias. Y por último, cedemos el uso de la voz a José Tino Campechano, jefe de Fomento Europeo. Buenas tardes a todos. Una disculpa por llegar tarde. Lo que corresponde a nuestra área, lo que nosotros hemos realizado, hacemos varias actividades, una de ellas es reforzaciones en zonas rurales y áreas verdes. Nosotros tenemos un pequeño vivero que está a un lado del DIF, es muy pequeño, pero ahí tratamos de hacerlo eficiente el pequeño espacio que tenemos. Nosotros nos dedicamos a cultivar y producir plantas y arbolitos. Y gracias a esto y a otras donaciones que tenemos por parte de la SADER, nos vamos a la tarea de habilitar cuando las personas nos piden, algunos presidentes de colonos o delegados, nos piden a veces las peticiones de arbolito o planta, nosotros ya vamos a la tarea de llevar plantas a los árboles para apoyarlos con ese tema. Nos han pedido Camichines 2, Cerencias de la Reina, Prados Coyula, Lomas de la Soledad, Delegación del Rosario, Delegación de Loma Bonita, Delegación de Rey Xolo. Y también apoyamos en la habitación del Camillón de Avenida Río Nilo. Otras actividades que también realizamos en nuestra área son huertos familiares, en jardines de niños y primarias. Y ahorita estamos trabajando con uno más, que es en la Escuela Comunitaria de Santa Isabel II, con un grupo de mujeres que estamos ahorita llevando a cabo. En el mes de septiembre, nosotros participamos, los productores participaron en un evento que fue en Plaza Liberación, se llamó Emprende Joven, en donde los emprendedores jóvenes que tenemos en nuestra área, participaron en este evento donde les fue muy bien. Así como también, pues ya lo conocen, nosotros llevamos a cabo la Expo Agrolocal, en el lapso de estos meses realizamos dos Expos, en el mes de octubre y noviembre, en esta Expo ya somos alrededor de unos 35 productores, empezamos con solamente 8, y ahorita los que han venido a ver en los días de la Expo, pues ya somos bastantes. Yo creo que otros más y ya no vamos a alcanzar, porque ya nos faltaría más espacio en la plaza, pero nos ha ido muy bien con este evento del Expo Agrolocal. En octubre tuvimos un evento más con los productores, tuvimos la invitación por parte de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, fuimos a Zapopan, hicimos lo posible, a nuestras posibilidades, llevamos a los productores a Zapopan, en donde participaron como unos 20 productores y también las fue viento. En el mes de noviembre nosotros llevamos a cabo una feria conocida, la Feria de las Flores en San Gaspar, en esta ocasión fue del 28 de octubre a los primeros de noviembre, en donde participaron alrededor de unos 50 productores de flores, procedentes de San Gaspar, y vienen algunos de Coyula y Salatitán, que son las zonas que todavía cultivan esta actividad. En nuestro plan de trabajo nosotros tenemos ya programado las próximas Expos, que son alrededor de unas 9, nosotros tratamos de hacerlo en los días de quincena, porque es donde más nos funciona, cuando la gente trae un poquito más de recursos. tenemos estimado realizar dos capacitaciones, una de bioseguridad aviar, esta mediante SICA, y una más que nos la piden los productores, que es una capacitación en germinación de semillas, que la estamos contemplando con la salida estatal. Y bueno, lo que nos piden en nuestra área, también nosotros no tenemos un recurso, nosotros trabajamos con lo que tenemos, y nosotros necesitamos, nos piden que hagamos análisis de suelo, que para nosotros son muy eficientes para los productores. Cala agrícola, que es algo que nos sirve para neutralizar y tener los cultivos productivos. Pues más semillas para hortaliza, nos piden, y algún tipo de estímulo para tener alta producción. Y también nosotros, en nuestra área, vemos conveniente llevar a cabo una actualización, que estamos trabajando en nuestro propio reglamento de desarrollo rural, porque el reglamento ya está muy obsoleto, y ya no son mismas necesidades que hace años tenía, cuando fue realizado este reglamento, por lo que estamos trabajando para actualizarlo. Es cuanto. Gracias. Dos preguntas. ¿El gobierno de Estado ha bajado recursos para la municipio? Sí, en este año pasado, no fuimos aprobados con algún tipo de proyecto, el antepasado sí, fueron alrededor de unos, o nueve proyectos más o menos, pero el año pasado sí, no fuimos aprobados con ninguno. En este año están por abrir, sacan las reglas de operación, y las convocatorias, y pues vamos a intentarlo a ver cómo nos van. Ok. Y la actualización del reglamento, ¿el consejo lo están viendo a través del consejo? Sí. Ok. A ver si nos pudiera hacer ya un apete a los intendentes de la comisión. Sí, la propuesta. Y podamos apoyar en todos también. Sí, claro que sí. Pasar las reglamentos, por supuesto. Cuente con eso. Sí. Gracias. Con la información de los proyectos que dices que no les aprobaron, ¿se les dice en algún momento el porqué que faltó? Nada más nos dicen no está aprobado, como en muchos otros proyectos que me ha tocado. Sí, prácticamente no hay una justificación, simplemente cuando salen los proyectos aprobados sale la lista y no se justifica. Ok. Así es. ¿Con su nombre? Bueno, de manera muy general, pues agradecerles a todos, todos hacen una labor británica. Sé que a lo mejor para muchos es complicado sentarse y elaborar algo, pero se agradece también a quienes nos presentaron algo muy elaborado. Sabemos también que yo creo que todas las áreas, o la gran mayoría, hasta nos toca ponerlo para poder sacar las labores del área y lo vi ahorita con lo que comentabas de hasta de las bolsas, ¿no? Muchas veces eso ni lo informan, pero sabemos de antemano que le ponen hasta por amor al arte, ¿no? Y son cosas que se agradecen, que este reconocimiento se pueda hacer extensivo a todo su personal. De verdad valoramos mucho este esfuerzo. Nos quedan algunos meses, pero también sabemos que todos vamos a dar más del 100. Muchas gracias. Gracias. Me sumo, por supuesto, a la felicitación y agradecimiento de mi compañera regidora. Justo lo importante de que se estén haciendo estas sesiones de manera virtual, aparte de hacerlo por un tema de transparencia, de informar a nuestros habitantes, a los ciudadanos, qué es lo que hacemos en cada una de las áreas. Pues bueno, es lógicamente que ellos también conozcan cuál es cada una de las funciones, pero que conozcan que seguimos trabajando, por supuesto, en cada una de las áreas. Mi reconocimiento para todos los que integran a mis compañeras regidoras y compañero regidor. Gracias, como siempre, por estar al tanto de pendiente de esta comisión edilicia. Y les deseo el mejor de los éxitos. Nos estaremos viendo en los próximos meses trabajando. Por supuesto, vienen ya procesos importantes de cambios en el municipio, pero tengan en una servidora y en cada uno de los integrantes de esta comisión el total y absoluto respaldo. Y pues bueno, que siempre estamos a la orden de cada uno de ustedes como habitantes. Muchas gracias y continuemos la sesión edilicia. Pasando al siguiente punto del orden del día, referente a asuntos varios. No sé si tenga algún asunto varios, regidora. Regidora, le informe que no hay más asuntos varios que tratar. Pasaremos al siguiente punto del orden del día, que es la clausura y establecimiento de la próxima sesión. Para dar cumplimiento al séptimo y último punto del orden del día establecido, se deja abierta la fecha para citar a sesión a los integrantes de esta comisión de acuerdo con la reglamentación y normatividad vigente. Con lo anterior, damos por clausurada la presente sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, siendo las 13 horas con 13 minutos de este día martes 6 de febrero del 2014. Muchas gracias a todos por asistir. ¿Nos podemos tomar una foto? Por favor.